Este partido nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Tiene el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Esta es la vista desde la arena Johan Cruyff, con capacidad para 54 mil aficionados. Engalanado con los ya conocidos y emblemáticos colores del club que representó a este gran hombre. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se espera. Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le das un margen y acaba rematando a gol. Robertson. Qué bien la paró. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Gómez. Diago. Buscan hacer daño por la banda. Robertson. Logra meterla. Dadic. Pelota al hueco. Qué bien la vio. La juegan con el guardameta. Albares. Dadic. Se emplea a fondo en el costado. Aprovecha el espacio abierto. Qué jugador, madre mía. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Tadic. Va cortito. Va cortito. Pasa a profundidad. Ese disparo de los de Chorper lejos del gol. ¡Gracias! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Tadic! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Buscó el espacio! ¡El defensa ha estado bien desviando el centro! ¡No! ¡Habrá córner! ¡Lo tiene de cabeza! ¡Un buen intento de cabeza! ¡Pero no lo suficiente! ¡Contra Henderson! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡La recupera! ¡Bling! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Ajax! ¡Tiene la pelota pero no le sirve nada! ¡La ha recuperado! ¡Fabinho! ¡Gómez! ¡Jonger Henderson! ¡Desvían hacia arriba! ¡Busca colarla! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Fabinho! ¡Fabinho! ¡Diago! ¡La patea hacia adelante! ¡Fabinho! ¡La mueve a su derecha! ¡Ahora le da toda la vuelta! ¡Y ahora va largo! ¡Enorme cabezazo! ¡Cabezazo en pico! ¡Diago! ¡Diago! ¡Una jugada con muchísimo peligro! ¡Pero él! ¡Él es el indicado para sacarla! ¡Gómez! ¡Robertson! ¡15 minutos de la primera parte! ¡No hay cambio en el marcador! ¡Robertson! ¡No tenemos cero a cero! ¡Un pase fuerte hacia adelante! Álvarez Dadich ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡Se la saca casi del estadio! ¡Bling! ¡Cambio de juego! ¡Abre el juego al otro lado! Dadich Álvarez Comienzan a construir con Dadich ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Cortó el pase! ¡Tiago! ¡Virgin Van Dijk! Robertson ¡Y juegan hacia adelante! ¡Buen despeje! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar La mete por ahí ¡Qué bien la paró! ¡Qué ganas! ¡Cubo de piernas! Dadich ¡Va al flanco del atrasario! ¡Ahí hagas! Parecen haber encontrado un punto débil en el costado izquierdo contrario E insisten permanentemente por ahí Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición Vamos a ver cómo responden los oponentes Hay demasiada tensión en este costado Podría dejar expuestos otros sitios ¡Va al centro! Fue fauleado y consigue el tiro libre Despeje larguísimo del portero ¡Virgin Van Dijk! ¡Busca un compañero! ¡Pues sí! ¡Es un fuera de lugar de! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! John Dar Henderson Intenta filtrar Y ahora tiene Roberto Firmino ¡Mohamed Salah! ¡Puso a prueba al portero! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡No podrán ir más lejos! ¡Mohamed Salah! ¡Centro al área! ¡Bling! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la paró! ¡Bling! ¡Ahora tira al centro! ¡Bling! 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 ¡Robertson! ¡Tiago! ¡Tadich! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Esta da buena! ¡Busca su delantero! ¡Tiago! ¡Pasando ya por el primer tercio del partido! ¡Tiago! ¡Pases muy bien logrados! ¡Cómo lo van a aprovechar ahora! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacio Ni le permitieron girar ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Virgil Van Dijk! ¡Arnold! ¡Gómez! ¡Cambio de juego! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Tiago! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Robertson! ¡Busca colarla! ¡Qué bien la paró! ¡Henderson! ¡Recibó! ¡Roberto Firmino! ¡Ahí está el ejero! ¡Se la puso fácil al fortero! ¡Un buen intento! ¡Pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta! ¡Bling! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Bling! ¡Y ahora tiene Tadic! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les veía la noche! ¡Diago! ¡Le envía larga! ¡John Dahl Henderson! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Ambos equipos han tenido diversas chances! ¡Yo creo que ya va siendo momento de que hagan un gol! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale! ¡Probablemente necesita ser mucho más directo! ¡Cambio de juego! ¡Desde aquí se oye como refunfuña la grada! ¡El portero se encarga de ella! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Tadic! ¡Intenta fingir Henderson! ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! ¡Tadic! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Roberto Firmino! ¡Reacaban con el impacto! ¡Esa fue una parada increíble! ¡No era un tiro fácil! ¡Pero consiguió conectarlo! ¡Y se topó con el portero! ¡Arnold! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Fabiño! ¡Mohamed Salah! ¡Y ahora tiene Roberto! ¡Roberto Firmino! ¡Una atajada fantástica! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Pero sin éxito! ¡Junder Henderson! ¡Pelota a la derecha! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Lo inventó Sodo! ¡Pero sin éxito! Álvarez Cambio de juego El árbitro toca el segundo al final de la primera mitad Liverpool Levó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso Es un hecho que llegarán más oportunidades Siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo A pesar del 0 a 0 Me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos Con muchas más altas que bajas Liverpool Sale hacia los vestidores con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada para nadie El árbitro toca las manos vacías Por el citador backpack Aún con alguien En mít Gracias. 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 Inicia el segundo tiempo. Liverpool. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a funcionar. ¡Dogic! Balón largo por arriba. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que le iba a alcanzar? ¡Bling! ¡Qué lindo espectáculo de Pérez! Bases. Klassen. Blind. Álvarez. ¡Se vio que imponente técnico de golpeo! ¡Una atajada maravillosa! Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica, fantástica. Robertson la maneja en largo. Alvarez. No, no va a llegar esa bola. La mete por ahí. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Quieren tirar un centro desde aquí. Henderson. ¡Este sí tiene calidad! ¡Mohamed! Apenas llevábamos unos minutos en la segunda mitad y ya está mostrando Steven Garra. Inicia la segunda mitad. Saltas a la cancha con muchísimas expectativas e ilusiones. Y el jugador estrella dice, me voy a volver a convertir en estrella. Y define de esta forma. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado. Sino simplemente meterle el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro. Y el portero sin opción. Volvemos con el marcador 1-0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Decide ir largo. Y luego agarrado de fuera de lugar. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Álvarez. Una muy buena demostración de pases cortos. Thiago. John Dahl Henderson. Y la juega a la derecha. Se emplea a fondo en el costado. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos. Y el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Thiago. Gómez. La patea hacia adelante. En este momento solo piensan en una cosa. No dejar pasar el balón. Thiago. Juego. Juego un poco retrasado. Y ahí va una pelota larga. Bling. Tadic. Tadic. Klassen. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. Arna. La patea hacia una sola segura. Tiene una gran opción de disparo. Lino. Álvarez. Qué buena bola le han colocado. Pasa al segundo palo. Y ahora tiene Klassen. Ahora busca meter el balón. Tira el centro. Ahí están. Rechazando el centro. Roberto Firmino. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Está habilitado. Lanza el balón al centro. Cabezazo bestial. Qué buena tajada. Se toma la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la fe. Esto es un placer absoluto. Tiago. La recupera. La juega hacia el extremo. Buena carrera por el costado izquierdo. Aprovecha el espacio abierto. Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. De eso no existe duda, mi Cristian. No se puede. La ha recuperado. Y salió el balón. La ha recuperado. Busca colarla. Impresionante la jugada. Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Tira el centro Gabi Klassen Lynn Vaya bueno, ya la tiene de nuevo Mohamed Salah Intenta filtrar Milagros a menta le llega Y le pega portería Eliminados gracias a una contundente defensa Thiago Roberto Firmino Liverpool Arranca la segunda mitad con el pie derecho Y estamos 1 a 0 Blin La juega hacia la derecha La pelota salió y es aquilateral John Dahl Henderson Robertson Gómez John Dahl Henderson Tiene un largo trazo hacia adelante Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia La pasa Virgil Van Dijk Gómez Adelanta bien la pelota Enorme Enorme oportunidad Sigue avanzando Sigue avanzando Vejo una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! David Klassen Se emplea a fondo en el costado Thiago Le envía larga Le envía larga Tadic Y ahora tiene Tadic Tadic Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Alvarez David Klassen Le pega a portería La pelota fue muy desviada Justo enfrente de la portería Señor Martinoli ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Ah! Falta ritmo Y coordinación en los pases Roberto Firmino Suena el situato ¡Eso es falta! Despeje larguísimo Del portero Interceptó el pase Thiago Roberto Firmino Robertson Robertson Jondal Henderson Arnold Y la recuperan tan pronto como la perdieron Pase cruzado Pase cruzado Y la logró sacar Thiago Milagrosamente Llega bien El balón Solo quedan 15 minutos de partido Pase cruzado Algo bueno Esas no se pueden perdonar Fabiño La defensiva parece estar reaccionando La mente por ahí Cuidado que eso es muy buena Fabiño Fabiño Gómez Gómez Engancho hacia adentro Mohamed Salah Roberto Firmino Recibe el balón Senesta la buena Impresionante Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Se reanuda el juego sacando de banda Ajax Agota todos sus cambios Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Recibe el paso en el área Va hacia el extremo izquierdo La recupera La alternativa ahora pasa para ellos La juega hacia el extremo Devuelta al medio Se enfila hacia el arco Va hacia el extremo izquierdo Y ahora tiene Roberto Firmino Robertson Thiago Robertson Thiago Y va para adelante Pelón Balbuengo Que bien la vio La mete Que inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Dadich Y acá viene el pase largo al espacio Que buena bola la han colocado Aquí en la posibilidad Lo que se perdieron Increíble Esta fue una grandísima tajada Sabía lo que tenía que hacer Y lo hizo perfecta La patea hacia una sola segura La patea hacia una sola segura Klassen Tira Una gran frustración para el jugador Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Davi Klassen Dispara largo Un pase fuerte hacia adelante Se trae de hombre Arnold Liverpool Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más Gómez Thiago Y juegan hacia adelante Una larga posición de la pelota Que no fue a ningún lado Dadich Álvarez Klassen Álvarez Esta es la buena Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos Esta vez va largo En cuanto dispara desde aquí El guardaveta responde con autoridad Esta no es una tajada cualquier Bien Buen despeje El galón va al medio Álvarez La patea hacia una sola segura Henderson Consigue despejarla Robertson Pase largo al hueco Me parece a señor Martinoli Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquidan Es de manos Robertson Intenta filtrar Desde ahí pueden vestir Impactante cabezazo Le faltó precisión para definir Tenían muchas opciones dentro del área Pero el juego Aprovecha el espacio abierto Aprovecha el espacio abierto Ajax Tienen prisa para llegar al área Se emplea a fondo en el costado Impacta al arco Está dentro Es un gol para celebrar Roy a forma de empatar La presión le hacen los mandados Este futbolista es demasiado para los defensores Ya le demostró Ya le demostré vea la jugada Yo le demostré Son los últimos tres. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Nadie pudo romper a quien empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general magnífico. Sus pensamientos finales, doctor. Liverpool. Seguramente pensaba que este partido era perfectamente ganable y las estadísticas sugerían que así sería, pero es posible, muy posible, que a los jugadores se les haya subido la idea a la cabeza. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoly. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Una gran experiencia como siempre, señor Martinoly. Gracias por ver el video.